Depequeo momento, ya debe,bea Si se quiere tuyau, ah Leάν ya me confunde, ude, ude, ude Haz usted que mi corazón reún, ude, ude, ude Yo lo avise como Chawo, Chawo, Leonard de Ter Otro mapa la colección Tequino Frosca, Ay domino como abog a Con esa mujer tan bella Llevo rato maquinando con ella No la puedo sacarla de mi cabeza Está tan buena que quiero un bocao Quiero un sí, quizá la quiero destilao Solo pa' ella tengo el palo palito Ahora como un lobo me le transformé En la cuerda afroa no quiero caer Y me dijo que no era de sonera Que anda sola y que busca quien la quiera Tú verás si me crees Tú verás si me crees Con el toque, toque, sube la marea Por ese peluche yo hago lo que sea Ella tiene la varita que este hombre necesita Solo con mirarme lleva el descontrol Con el toque, toque, sube la marea Por ese peluche yo hago lo que sea Ella tiene la varita que este hombre necesita Y me sube si me bajas como el ascensor Antonio Castro y el 6C Ángel Ambere, OMR Es mi Surtimaza Rafito y el Perro Ayza, prende la vigala La tan buena que quiero un jogao Tiene un sí, quizá la quiero destilao Solo pa' ella tengo el palo palito Ahora como un lobo me le transformé Y en la cuerda afroa no quiero caer Y me pregunto al chau Y me dijo que no era traicionera Que ella anda sola y busca quien la quiera Tú verás si me crees Tú verás si me crees Con el toque, toque, sube la marea Por ese peluche yo hago lo que sea Ella tiene la varita que este hombre necesita Solo por mirar me lleva al descontrol Con el toque, toque, sube la marea Con el toque, toque, sube la marea Por ese peluche yo hago lo que sea Ella tiene la varita que este hombre necesita Tú me subes y me bajas como el ascensor Alberto Sobrino de Giorgi Va a pirarte, va a mirarte, Mauro el que produce Ella me confunde, de, 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 de Hace que mi corazón re Yo la vi se formó Ella me confunde, de, 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 de Hace que mi corazón re Yo la vi se formó Voy a darle toque, toque, toque Pa' que se me aloque, loque, loque Voy a darle toque, toque, toque Pa' que se sofoque, toque, toque Dale, replay, sube Ella me confunde, de, de, de Hace que mi corazón retumbe Yo la vi se formó Ella me confunde, de, de, de Hace que mi corazón retumbe Yo la vi se formó Voy a darle toque, toque, toque Pa' que se maloque, loque, loque Voy a darle toque, toque, toque Pa' que se sofoque, toque, toque